Amor, mira lo que te trajo en mi vida. Amor, y te lo hice todo para ti, espero que te lo comas, mi amor, porque mira que me esforcé mucho, mucho dándote la mejor comida, ¿viste? Sí. Dime, mi amor. Pero no hay un poquito para mi amiguita. No, 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 para ella no hay, mi amor, porque ella tiene su propia casa y tú te vas a comer todo eso sola, ¿me escuchaste? Sola. Solo tú te lo vas a comer y espero que todo, ¿sí? Pero mami, la comida no se niega. No, ya hablé, no, 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 vamos a pelear más por eso. Ella tiene su casa y ella tampoco ni tiene hambre, mi amor, deja, ya déjalo así, va ahí por agua y me esperas. Hola, vecina, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y usted cómo ha ido? Bien, vecina. Ay, vecina, pues yo me siento un momentico, pero es que vengo de afán, vengo por la niña, es que imagínate a la hora que es y esa niña sin comer, entonces la voy a llevar a la noche. Ay, no, 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 no se preocupen, no, yo pensé en eso, claro. No, la niña, la niña se uff, hace rato comió. ¿Y usted? Y se comió un buen plato de sancocho. Es más, un pollo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué niña para comer? Vecina, yo no le puedo creer. Usted es tan linda, pero qué vergüenza con usted. Ay, no, no, no. No, no, no. Me imagino a esa niña como come. ¿Es cierto? No, no, pero vean, relájese que siempre que yo pueda darle alguna cosita, acá no le va a faltar el alimento, porque para eso estamos, ¿cierto? Ay, vecino, usted es tan linda con mi niña. No, es que definitivamente yo siempre que traigo a mi niña yo estoy feliz y tranquila, porque yo sé que con usted están muy buenas manos. Ay, vecino, usted es tan linda. Hola, mi amor. Ay, no, uy, mi amor, pero tú sí comes mucho. No quedaste satisfecha con lo de ahorita, mi amor, con reverendo plato que te he dicho. ¿Estás bien? ¿Estás tan enferma? Ay, qué vergüenza con la vecina. Mira, te acabaste de comer un platado de pollo y de sancocho y venís aquí a decir esas cosas. No, no, qué vergüenza. ¿De qué irá? Que yo no le doy comida a la niña. Con un ser. Ay, no, no, no. Ay, me cae la cara de la vergüenza con un ser. No, no, no. Venga, no, Eva, por favor. Por favor. ¿Cómo es posible? Después de que la vecina te dé un platado de comida y vienes a decirme esas cosas. No, 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 no. Vamos para la casa, qué vergüenza. Cate, mi amor. Cate. Hola, mi Pocahontas, preciosa. ¿Cómo estás? Mi mamá me parece algo muy triste. Muy triste, mi amor. ¿Qué pasó? Es que hoy vino mi amiguita Eva y mi mamá solo me dio comida a mí y dejó aguantando hambre a mi amiguita. ¿Qué? Pero como tú... Amor, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mi amorcito, preciosa. ¿Cómo estás, mi amor? Mi amor, ¿cómo es eso de que la niña Eva, el vecino, vino acá y tú no le ofreciste comida? ¿Cómo es eso de que no le quisiste dar comida, mi amor? ¿Tú crees capaz de dejar a una niña sin comer? ¿Tú crees que yo soy así? No, 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 no. No, dime la verdad. Mi amor, calma, calma. ¿Eso es lo que tú crees a mí? Mi amor, eso es lo que es la verdad. ¿Qué pasa? No había más comida. Solo había un platico, un platico para la niña y se lo dio a ella porque es nuestra hija. Bueno, mi amor, está bien, pero, hombre, tú sabes que los vecinos han sido muy, muy, pero muy especiales con nosotros. Y, amor, la próxima vez, qué sé yo, hay que compartir, hay que ser un poco más solidario, sacar una pizquita de la luz. Sí, son muy queridos. Yo estoy entendiendo que son muy queridos. Siempre han sido muy queridos como yo también soy, mi amor. Pero no había comida, mi amor, ¿era eso o aguantaba hambre la niña? ¿Ah, quieres que aguante el hambre? No, 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 mi amor, no quiero eso. Pero lo único que te digo es que la próxima vez, bueno, bueno, está bien, yo voy a hacer más mercado para que le podamos compartir a la hija o al vecino, aunque sea, o a la vecina, el que sea, mi amor, listo. Pero no hay problema, mi vida, bueno. Mi amor, pero quiero decir que claro que no fui yo. Si no fuiste tú, ¿qué pasó entonces? Sabes, que no había mercado, hombre. Sí, mi amor, entonces yo voy a hacer más mercado para que alcance para todos. ¿Te parece? Pero cambia esa carita, mi vida, no te pongas brava, ¿sí? Es más, hoy traje regalitos para usted, para que se sientan queridas y amadas, y para recompensar a esa mujer buena, bella y noble que tú eres, mi amor. ¿Bueno? Ven, ven, pues que se va a calentar. Mi amor. No, mi amor. ¿Cómo estás? Un poquito cansada, que ya terminando, pero tú sabes que esta casa es una broma. Pues sí, yo bien, mi amor, cansado, pero un poco alegre porque, bueno, un poco no, bastante alegre. Pero mejor siéntate para contarte, ¿sí? Me voy a sentar para que no vaya de para atrás con la noticia que me tienes. Bueno. Mi amor, sí, sí, estoy súper emocionado. Pero quiero que adivines, ¿sí? Adivina de qué se trata. Anda, tú puedes. Siempre me pones con las adivinanzas. Bueno, pero adivina quién es la que yo he venido. A ver, a ver, a ver. ¿Me trajiste un regalo? ¿Me trajiste un regalo, mi amor? No, eso puede venir en unos días, pero piensa, piensa, anda. ¿Algo para la niña? Eso también puede venir en unos días, mi amor. Ay, mi amor, dime, dime, por favor, que tú sabes que yo soy súper ansiosa y ya tú me tienes acá, pero... Bueno, bueno, te cuento. Mi amor, nos aprobaron el crédito. Sí, gracias a Dios. Mi amor, no te puedo creer. Dime que no estás charlando, por favor. No, 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 no es una broma. No es una broma, es real, sí. Sí, mi amor, ya, gracias a Dios, por fin. Tú sabes, todo lo que yo estaba pensando, si nos aprobaron ese crédito y ya, gracias a Dios, nos lo aprobaron. Yo sabía que Dios no nos iba a hacer ese milagrito. ¡Ay, no! ¡Qué felicidad! Sí, mi amor, ya con eso, gracias a Dios, bueno, vamos a poder armarla, la cocinita, que ahí está la estufa ahí tirada encima de un cartón. Ya, gracias a Dios, vamos a poder montarla en una cocina empotrada, así con baldosa de mármol. Ya vamos a poder tener esa cocina que tanto hemos deseado, mi amor, para que haga esas tortas de arequipe ricas. Sí, esas que te gustan a ti, mi amor, y a la niña, las galletitas. Sí, mi amor, sí. ¡Qué felicidad! ¿Y tú qué más? Mi amor... ¿Qué tienes? Es que yo te quiero decir algo, pero mi amor, es que no quiero como dañar la emoción del momento, pero... Pero ya, ya me bajaste los ánimos, amor, ¿y de qué se...? No, 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 mi amor, tú sabes que yo estoy súper feliz con esta noticia, lo que pasa es que... Pero háblame, Alejandra, ¿de qué se trata? Es que yo quiero que le demos un regalo a la vecina, Natalia. ¿Regalo? ¿Regalo de qué? Mi amor, mira, lo que pasa es que la vecina, tú sabes que ella siempre nos cuida a la niña, cuando yo tengo que salir a hacer vueltas, cuando tengo un mercado... ¿Cómo que se llama la vecina? Natalia. Mi amor, mira, mira, pero déjame hablar, por favor, mira. Tú sabes que la vecina es súper, súper formal con la niña, ella siempre le da comida, la cuida, siempre que la niña no está... Que yo tengo que salir a hacer vueltas y todo, ella es la única que la cuida, mi amor. Mira, nada menos ahorita estuve donde ella y le había dado un platado de zancocho con pollo, con de todo, mi amor. Entonces a mí, la verdad, me da mucha pena con ella y además que la niña nos hizo pasar una vergüenza diciendo, pidiéndome comida después de que se había zampado tremendo platado de zancocho. A mí me da mucha pena con ella y además mira que ya tanto que sufre, yo la veo diario caminando un montón para ir a mercar, para ir por la niña y de todo y a mí me da pena con ella. Está bien, está bien, está bien. Entonces yo quiero, mi amor, que le regalemos una bicicleta. ¿Una bicicleta? Ah, pero qué bicicleta o qué, Aleandra. Y de cuándo acá se te metió esa idea en la cabeza. Pero es que es simplemente una formalidad que yo quiero tener con ella. O sea, yo quiero que el esfuerzo que ella está haciendo con la niña se vea recompensado. O sea, yo quiero darles, es simplemente un detalle, mi amor. Y mira que la bendición nos llegó, yo quiero compartirla también con ella. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Está bien, amor, está bien. Yo entiendo que sí, eso es parte de ti, pues, que siempre quieres ayudar a la gente. Pero tienes que tener algo en cuenta, amor, que esa plata no tiene que alcanzar para todo. Acuérdate que te quiero hacer la piscinita atrás de la casita. Yo te he dicho, unos bloquecitos. Ahí sabes que hay piscinas que se compran ya hechas, ¿sabes? Que es como estilo bañera. Entonces quería comprarte algo. Entonces, vamos a ver, si Dios mediante me queda algo, 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 algo de dinero, se la compra. Acá vamos a decir, mi amor, cuando ya terminemos todo lo de la casa, tengamos la piscina y todo. Si no sobra, se la compra. Esa, eso te estoy diciendo. Si queda algo de dinero, sí. Pero amor, escúchame, no de esas que valen 10 millones, vamos a comprar una bicicleta. Porque mira que ni la niña tiene una bicicleta. Pero bueno, sí, 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 tienes razón, vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Bueno, yo me voy a acostar, si puedo descansar un rato. Bueno, hablamos ahorita, entonces, amor. Me voy a seguir acá. Vecina, vecina. Hola. No le alcanzo, venía persiguiéndola desde allí. ¿En serio? ¿Cómo estás? Ay, bien, vecina, ¿y usted qué? No, con calor. No, si se nota, ¿ves? No, es que con este calor. ¿Y usted viene desde allá, desde el supermercado? Un poquito más allá, sí, caminando bastante. Ay, no, vecina, usted siempre las caminadas que le toca pegarse. Ay, no, qué pesar. Es que yo precisamente venía a hablarle de eso. ¿Qué? Es que imagínate que le aprobaron el préstamo a Daniel. Ay, qué bueno. Sí, no, vecina, lo que pasa es que me da pena que no esté bueno. No, a ver, lo que pasa es que yo quiero darle un regalo. Ay, no, ve, si hace rato yo estaba pensando en comprarme una moto y todo. Ay, pues, después la caminada. Sí, ay, no, pero era una bicicleta. Ay, no. No, vecina, no, o sea, yo sé que no es mucho, pero es que precisamente yo le quiero agradecer todo lo que usted hace por mi niña. Siempre que yo le traigo esos platos de comida que le da y la comida y todo. Entonces, pues, yo la verdad quería tener un gesto de agradecimiento con usted y, pues, yo sé que una bicicleta no es mucho, pero... Pues, pero no eres nada, ¿cierto? No, de verdad que yo le agradezco mucho el hecho de que haya pensado en mí con una bicicleta. Pues, es lo que a uno, con lo que uno puede, ¿cierto? Pero, pero eso sí me ayuda, o sea, ¿qué le voy a decir? Si es una buena bicicleta, a mí me ayuda mucho. Pues, vecina, la verdad no es que sea, pues, una cosa, pues, de esas, de los profesionales, no, pero, pues, es una bicicleta buena, o sea, lo importante es que la pueda transportar a usted y todo, porque, vea, usted sabe que se presta manera para hacer los arreglitos que tenemos que hacer en la casa y terminarla de organizar y todo, entonces, pues, la verdad no es que nos haya sobrado mucha plata, pero, pero no, vecina, o sea, realmente yo lo hago de todo corazón porque yo quiero que usted esté como más tranquila, que no se canse. No se preocupe, no se preocupe que yo sé que usted tiene un corazón muy noble y yo se lo agradezco mucho, ¿verdad? Bueno, vecina, yo le digo que ya se me está quemando la comida, ¿eh? No, y de verdad que sí la necesito, muchas gracias. Bueno, vecina. Pero, ¿con quién y qué te digo? Mami. Pero él estaba allá. Mami, que si le puede decir tú a ella. Espérame un segundo, espérame. Que no, ¿qué es eso? Que ya te he dicho que no hay tanta comida en esta casa y ya te lo he dicho muchas veces, mi amor, muchas veces. No quiero que me vuelvas a preguntar. Pero solo es para yo. Que no, no, para nosotros. ¿Entendiste? Para ti y para vos. Ya. Pero, mami, ¿cómo está? Se me van a jugar. Ahorita que llegue su papá, ve así cómo me estás tratando. Y no me hable así. Se me van ya. Ya, ¿qué va a ver? ¿Qué será? Mucha... Pero, mi amor, contenta. Ay, mi amor, esa bicicleta está hermosa. No. Y, ¿sabes qué? Que no me la querían vender porque era la favorita del disque dueño de esa broma. ¿Sabes cómo le dicen? Ah. Rojo. ¿Qué tal? Mira, pero yo la veo... Bueno, está un poquito usada, pero eso fue lo que alcanzó. Ay, mi amor, pero no. Apenas es para la vecina. Yo sé que a ella le va a encantar. Ay, no. Mi amor, me encanta. No, es que me da ganas hasta dejarla para nosotros. Sí, sí, está buena, está buena. Pero, ¿qué hace, amor? ¿Se la llama una vez? Ay, mi amor, la verdad es que yo ya le dije. ¿Qué? Dios mío, Alejandra, pero era una sorpresa. Ay, mi amor, tú sabes, como yo soy de ansiosa, de desesperada, yo no me aguanté de decirle. Yo ya fui y le dije y todo. Ella está toda contenta, ya la debe estar esperando. No, bueno, entonces se la mandamos con un domiciliario, entonces, ¿o qué? Mi amor. ¿La llevamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Catery! No está. Ve, qué casualidad, tú llegando siempre al mediodía a comer. Niños, ¿es que no le dan comida a su casa, o qué? Es que yo solo vengo a buscar a Catery para jugar. Sí, ¿dónde le vengo a buscar a Catery? Siempre lo mismo, pero porque siempre vienes a la hora del almuerzo. Es que no es justo. Hazme el favor y se me larga ya. Ey, 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 un momento, un momento. O sea, te estás volviendo loca. Tú que estás gritándole así a mi hija. Eva, ven para acá. Ven para acá, mi mamá. No, una confusión. Es que estábamos jugando. Va, vuelve, va. Es que tú crees que yo soy tonto. Yo la vi que te estaba, la estabas gritando. ¿Qué te pasa? Bueno, y es que usted me ve cara de tonta también, ¿o qué? Y usted deja de decir igual y respeta a la niña que es que... A ver, a ver, a ver, un momentico, un momentico. Yo solo le pedí a la niña formalmente y amablemente que, por favor, se retirara. Porque es que no es justo, de verdad, que siempre esté acá llegando al mediodía. Pero tú no tienes el derecho de regañarla o gritarle o empujarla, mucho menos. Es que a usted le parece eso formalmente. Es que ella es una niña, ¿vea cómo le estaba hablando y echándola de la casa? Ya, perdón, perdón. ¿Ponerse de bicicletas para mí? Por favor, era para usted. Pero de la manera en que molestan a la niña no se merecen ni cinco. A ver, a ver, yo no le hablé. ¿Yo le hablé mal? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que yo te voy a denunciar. Sí. Ay, qué miedo, mira, cómo tiemblo. ¿Qué más va a hacer, pues? ¿Qué me importa que me denuncie acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Ah? ¿Qué está pasando, Natalia? Que su mujer es una loca. Ay, mírela. Sí, Natalia, qué loca. ¿Qué le están diciendo a los vecinos? Son unos desagradecidos horribles, amor. Yo, todo el tiempo que a ti te ha contado que yo me he quedado por las dos niñas cuidando a los desagradecidos, en serio. Me van a traer esa bicicleta y ya no me la quieren dar. Vecino, vecino, con todo respeto, hermano. Usted sabe que yo soy un hombre serio. Mire, su mujer yo no sé qué le pasó, yo no sé qué tiene. Viene y me grita a mi niña y le pasó a mi... ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Cómo así, Natalia? ¿Qué está pasando, Natalia? Mira, 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 pero mírala como se... ¡Cállate, Natalia! Ya no más, ya no más, Natalia. Estoy cansado. Tres meses duré sacándote el loquero para que te calmaras y me vienes con esto, Natalia. ¿Qué te pasa? Mira, ¿sabes qué? Me voy a alargar porque tú eres una decepción para mí, Natalia. ¡Una decepción! ¿Oíste? No me mires así, suéltame. Y te voy a internar otra vez en la clínica porque estás mal de la cabeza. Me sigo mil disculpas y te juro que te voy a internar. Vámonos, vamos. Mano, muchas gracias, que estés bien. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay, se te riega a pasar algo! ¡Mi matrimonio! ¡Rubert! ¡Gracias!